FISQUEMENUCO Actualmente son 150 los chicos de diferentes edades y barrios que concurren al Club Fisquemenuco, donde sus referentes buscan acompañar a los jóvenes inculcando el deporte como una herramienta de desarrollo. El Club Social y Deportivo Fisquemenuco nació hace un par de años en una canchita de barrio. Hoy cuentan con un espacio, un predio, sin embargo le hacen falta algunas cosas más. De todas formas continúan trabajando día a día con los niños y niñas de este barrio y de barrios cercanos que llegan hasta el lugar a compartir un momento, a jugar al fútbol, a jugar al pádel, otros deportes. Pero por sobre todas las cosas la principal función de este club es la de contención a los niños, niñas y adolescentes. Empezamos en el 2014 más precisamente como grupo de trabajo, después nos constituimos como club con personas jurídicas, pero siempre el motor han sido las infancias y las adolescencias, donde claramente ellos han elegido desde los colores del club, el símbolo del club que justamente representa nuestra canchita, que es donde nosotros surgimos. Y a partir de ahí, bueno, caminamos hacia este proceso enorme que, sin lugar a dudas, es maravilloso por toda la solidaridad que ha mostrado nuestra comunidad, las instituciones, los vecinos, vecinas, que constantemente nos están ayudando, colaborando en todo lo que nosotros necesitamos. Cuando David me comentó, me convocó para poder ser partícipe de este proyecto, la verdad que no lo dudé. Me encantó la idea de poder participar y, bueno, y nada, sabiendo que es por y para los chicos, realmente es una satisfacción enorme y, bueno, más que brindar amor, paciencia y siempre estar al pie del cañón con ellos. En nuestro predio, además de practicar el fútbol mixto, podemos practicar rugby, podemos practicar ahora tejo, podemos practicar visteni, que son las últimas disciplinas que hemos habilitado para, bueno, nuestros chicos de manera universal y gratuita, porque nuestro club no cobra cuota social. ¿Cuáles son las devoluciones de los niños? Y generalmente siempre son de agradecimiento, generalmente se ven sus caritas felices, que es lo que más nos llena el alma. Esta idea de tener ciertas confianzas también que podemos transmitir y que no solamente se basa en el fútbol, sino que también vienen por ahí con algún drama o algo que la verdad que ellos tratan de contarnos y de ver si podemos ayudar a encontrar una solución. Así que la verdad que está muy bueno. Soy Lauti y tengo 11 años. ¿Y a qué venís a jugar? A jugar. ¿Los del barrio? No, desde Fennelli. ¿De Fennelli te venís hasta acá? Sí, en bici. ¿Qué es lo que más te gusta de venir a jugar? ¿Dónde qué es? De entrenar y hacer amigos. Soy Dylan, me llamo, tengo nueve años. Yo juego en delantero, pero me pusieron de número cuatro, pero juego en delantero. ¿Y qué más te gusta de venir al club? Compartir, pasarla bien, divertirme. Bien acá. ¿Y cuántos años tenés? Siete. ¿Y venís a jugar al fútbol? Sí. ¿Y a qué más? ¿Solo fútbol? Y a compartir. Marcos y tengo ocho años. ¿Qué es lo que más te gusta de venir acá? Porque jugamos partidos y eso. Marcos y técnicos y así. ¿Diez? No, nueve años. Y me subo bien con mis compañeros. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? Venir y divertirme. Todos los profesores que conforman el club realizan las tareas de forma voluntaria, sin cobrar una cuota social a los chicos y siempre tratando de progresar como club. Venimos avanzando con lo que se refiere al trabajo de la construcción del cerco perimetral, la construcción en el futuro de los vestuarios y ahora de hecho llevamos adelante una rifa para juntar fondos y comprar los elementos eléctricos para poner la luz, porque nuestras infancias y adolescencias no tienen luz y bueno, es eso donde hoy estamos enmarcados. ¡Gracias!